Hoy, suman 164 casos confirmados. Descarta el presidente López Obrador toque de queda por coronavirus. La Catedral de la Cuevita será testigo de la 177 representación de la Semana Santa en Iztapalapa. Con poderosos mensajes, medios de comunicación de todo el mundo se unen en contra de la pandemia del COVID-19. Se cancela el juego de MLB en Ciudad de México entre los Diamondbacks de Arizona y los padres de San Diego. Muy buenas noches, bienvenido a 21 Noticias. Qué gusto saludar, lo que nos acompaña ya en esta noche de jueves 19 de marzo. Prácticamente a punto de cerrar la semana con mucha información. Quédese con nosotros antes de iniciar. Saludo con mucho gusto a Erika, a Vanessa, nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana. Y también a mi compañero Juan Becerra. Muchas gracias, Feli. Buenas noches a usted. También muchas gracias por acompañarnos. Quédese, le diremos bajo qué circunstancias aplican la prueba para detectar el COVID-19. Y muy importante, desmentir una fake news. Estuvo circulando información falsa sobre una supuesta prohibición por parte de autoridades de salud a laboratorios privados para efectuar la prueba de diagnóstico del COVID-19. Totalmente falso esto. Mucho cuidado con este tipo de información. Es contagiosa y muy dañina. Y con esto nos vamos con mi compañero Antonio Vargas. Él ya está listo con un avance en la información deportiva. ¿Cómo estás, Toño? Buenas noches. ¿Qué pasó, mi estimado Juan Becerra? Feli Carnaya. Besos también a todos los que nos ven. A mí también me gustaría que fuera falsa la noticia, pero de que el béisbol en México no se va a realizar. Lamentablemente ya es otro evento que se suma de los tantos que ya se han cancelado. Y también en la instantánea de mi amigo Isra. Hermoso que es este premio. El Gran Premio de Mónaco también ha manifestado el día de hoy los organizadores que no se va a realizar. A diferencia de otros grandes premios de la Fórmula 1 que solo se han cancelado para después reprogramarlos. Estos al menos dijeron que para el 2020 no hay manera de poderlo realizar. Sería hasta el 2021. Qué triste noticia, pero bueno. Primero, primero la salud. Pues bueno, es momento de que arranque este espacio informativo. Por eso paso ahora con mi compañera Feli Carnaya. Gracias, Toño. Más adelante regresamos contigo. Y mire, los trabajadores del gobierno capitalino que pertenezcan a alguno de los sectores vulnerables del coronavirus están blindados en su fuente de ingresos. Esto, además de evitar contagios y propagación del COVID-19. Veamos de qué se trata. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Gaceta Oficial, dio a conocer las medidas de prevención en lo que respecta a su plantilla laboral sobre el COVID-19. Por razones de salud pública, se instruyó a los servidores públicos adscritos a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública local a no asistir a su centro de trabajo en los siguientes supuestos. En caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus, dichas personas deberán aislarse en su domicilio y atender las recomendaciones médicas. El segundo caso es para madres o padres trabajadoras que tengan a su cargo el cuidado de sus hijos. También se queden en casa. El tercer caso es pertenecer a alguno de los siguientes grupos vulnerables. Mujeres embarazadas, personas con discapacidad y personas que padezcan hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas que reduzcan la capacidad comunitaria. Para los trabajadores que presenten algún síntoma sospechoso, se les pide no saturar las clínicas del Issste e invita a hacer uso del sistema de mensajería de texto COVID-19 al 51-51-5. Ahí se evaluará la situación en niveles de riesgo y en caso de ser alto por coronavirus, una brigada médica hará la visita domiciliaria para la atención. Es importante en la medida de lo posible ir permaneciendo en casa de una manera responsable. Nosotros lo hacemos para los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la ciudad y de la misma manera pedimos que aquellos empleadores que lo puedan hacer lo hagan. Evidentemente, y esto hay que subrayarlo, conservando el salario de todos los trabajadores y trabajadoras. Esto es muy, muy importante. También a partir de la próxima semana, algunos de los servicios de tesorería van a posponerse, como por ejemplo el de la tenencia, que se amplía un mes más. Será este viernes cuando la jefa de gobierno dé más detalles de las acciones. En la Cámara Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, lamentó la primera muerte por coronavirus en México. Indicó que se trata de un paciente con obesidad y diabetes que por sus enfermedades crónicas tuvo un riesgo y complicaciones mayores. Es por esto que pidió atender las medidas sanitarias de prevención básicas para no llevar la enfermedad a los sectores que son más vulnerables. Escuchemos. Lo que vemos con el deceso de ayer es que las personas que tienen enfermedades crónicas, en este caso obesidad y diabetes, tienen un riesgo aumentado de tener la forma complicada de la enfermedad. Y también las personas adultas mayores, no dejaremos de insistirlo, personas en general mayores de 60 años, pero progresivamente conforme aumenta la edad, tienen mayor probabilidad de complicarse. Y mire, por otra parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la población a no caer en noticias falsas que se propagan de manera malintencionada a través de las redes sociales. Pidió también a los medios de comunicación ayudar a revertir la tendencia de desinformación para que la población cuente con una visión clara y objetiva de lo que representa la epidemia de coronavirus, sobre todo, cómo prevenir una propagación mayor. Ante la epidemia del COVID-19, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un fondo para la prevención y atención de emergencias a la que el gobierno federal puede acceder solo en casos de sucesos sanitarios o crisis económicas. Esto permitiría al Ejecutivo Federal obtener montos de hasta 180 mil 733 millones de pesos. Y aún con estos mecanismos, el presidente de México ha asegurado que estamos preparados para la contingencia e incluso, si fuera necesario, se pediría apoyo de las Fuerzas Armadas. México está preparado médicamente para enfrentar la pandemia de coronavirus, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras indicar que desde hace tres meses se cuenta con un plan de atención a enfermos, con suficientes espacios, centros de salud, hospitales y medicamentos. Incluso, informó, se contempla activar el plan DN-3. Vamos a contar como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Está todo el gobierno preparado. Añadió que el gobierno federal actúa de manera responsable, por lo que llamó a la población a mantenerse en calma y evitar caer en falsas noticias. No debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Hay un gobierno que protege al pueblo. Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseveró que no es necesario hacer un cambio de plan, y por el contrario, advirtió que, de acuerdo al conocimiento científico, el país debe estar preparado para una epidemia larga. Es una epidemia en la que va a haber casos, en su enorme mayoría, 80% leves, un porcentaje menor, cercano al 15% de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que pueden tener enfermedad que requiera hospitalización, y un porcentaje aún menor, el desafortunado deceso de las personas. Reiteró que no es necesario cerrar herméticamente o incluso acordonar espacios públicos para sanitizarlos. Lo correcto, dijo, es utilizar cualquier solución desinfectante de uso común como el cloro. También señaló que no es necesario que la población ocupe todo el tiempo cubrebocas. Mucho menos cubrebocas de alta eficiencia, mascarillas N95. No se necesita. Eso es espectáculo, no ciencia, no técnica. Eso no protege, eso da una falsa sensación de seguridad o la oportunidad de salir en fotografías. No se necesita. Indicó que en la guía de control de infecciones se estipula que quien sí requiere la mascarilla N95 es solamente el personal de salud que está en contacto directo con los pacientes durante el proceso de tomas de muestra que generan aerosoles. Eric Pinto, 21 Noticias. ¿De qué se trata el plan DN3E que se activaría en caso de ser necesario para contener la epidemia de coronavirus? Este plan de auxilio a la población en casos de desastres a cargo de las Fuerzas Armadas fue creado en 1965 por mandato presidencial frente al impacto del huracán Inés que provocó el desbordamiento del río Pánuco y con ello afectaciones en Tamaulipas y Veracruz. Se trata de un instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales que deben seguir el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para optimizar los recursos humanos y materiales en la atención oportuna, eficaz y eficiente hacia la población, apoyando además en la preservación de sus bienes y entorno. ¿Cuántos casos de contagio y de sospechosos de COVID hay en México al día de hoy? Al corte de hoy, 19 de marzo, nuestro país registra 164 casos confirmados de COVID-19 y 448 sospechosos. Así lo informó el director general de Epidemiología, el doctor José Luis Alomía Cegarra, en la conferencia diaria sobre la situación del coronavirus en el país. En tanto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que México continúa en fase 1 de contagio, pero también en una etapa de transición. Vamos a escuchar. En la transición entre etapa 1 y etapa 2, o etapa 2 y etapa 3, no ocurre de un día para otro o no ocurre cuando se agrega un caso más. De hecho, no depende del número de casos. De lo que depende es de las características de la transmisión. El día de hoy tuvimos un deceso que está clasificado como sospechoso. Es decir, de este grupo de 448 personas que están esperando un resultado, hubo una defunción. Estamos esperando el resultado como tal. La muestra entró en el transcurso de la tarde y estamos esperando el resultado para ver si en un momento, cuando lo tengamos, pudiera ser este caso confirmado, pero sí queremos que ustedes lo conozcan y que estaremos en todo caso todos a la expectativa del resultado para de salir positivo podérselos comunicar. Como ya lo dijo el subsecretario de Salud, no hay que entrar en parálisis porque eso extiende el periodo de paro y ello el sustento económico de la gente. Es importante insistir en que no caiga en desinformación. México sigue en fase 1 de contagio de coronavirus, es decir, todos los casos que presentamos hasta el día de hoy son por importación de personas que viajaron al extranjero. Así que ya lo sabe, si usted tiene alguna duda, recurra siempre a las fuentes oficiales. Y mire, hace apenas unos momentos, Simón Levy, académico de la UNAM, a través de su cuenta de Twitter, anunció que va a apoyar con viajes de estos transportes de plataforma a quien necesite traslado debido a alguna emergencia y justamente en la línea telefónica le saludo cordialmente para que nos indique más sobre esta medida. Simón, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás, Simón? Bien, gracias, Juan, ¿verdad? Oye, muy generoso este ofrecimiento, muy congruente, muy de sentido común. ¿En qué consiste? ¿Para quiénes están dirigidos? ¿Las personas que en verdad lo necesiten? Pues, ¿cómo pueden obtenerlo? Pues, mira, básicamente, como todos sabemos, ahorita lo más importante es estar guardando una sana distancia, estar en nuestras casas. Y, bueno, justamente hay mucha gente que tiene necesidades, que tiene necesidades ya sea de una comida, de un desayuno. Hace 15 minutos, 20 minutos, pusimos el tuit y ya llegaron más de 200 mensajes. La idea es que quien no pueda trasladarse porque tiene falta de recursos o porque, por la razón que sea, no tenga una manera de cómo trasladarse, la idea es apoyar con 500 traslados redondos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Evidentemente, que sea una necesidad o que sea una urgencia. Y el traslado es vía una aplicación. En este caso, pues, si me permiten hacer el comercial, sería dos aplicaciones que tengo. Sería Didi o sería Uber. Entonces, estoy ofreciendo este traslado. Afortunadamente, Juan, se están sumando mucha, mucha gente. Ahorita en las redes ya lo estoy respondiendo, que están queriendo colaborar también con esto. Esa fue la primera iniciativa. Y la segunda es que vamos a estar apoyando con desayunos, comidas y cenas. Van 500 desayunos, 500 comidas y 500 cenas para las personas que tengan una necesidad, que no tengan acceso a alimentos y que tengan, digamos, este requerimiento. Y, bueno, lo único que hay que hacer es mandarme un correo. Yo, personalmente, me estoy comunicando con ellos inmediatamente. Y lo único que les pediría a las personas que nos están escuchando o que están viendo es que sean muy precisos para que les pueda yo contestar lo más rápido posible, que me pongan un teléfono, que me pongan la dirección. Y yo no pasan menos de un minuto, les estoy contestando, pues, hoy hasta las 11, 11 y media de la noche. Mañana a partir de las 6 de la mañana. Pero, pues, aquí va una iniciativa que yo creo que ahora todos los mexicanos nos tenemos que sumar. Simón, muy buenas noches, te saluda Feli Carnaya. Y vaya, bien lo dices, una iniciativa ciudadana, conoces perfectamente el estatus que está teniendo nuestra sociedad, nuestro país, y entonces abonarías al llamado para que, en la medida de lo posible, quien tenga la oportunidad de hacerlo, pues, se vaya sumando a este tipo de iniciativas, aunado también a lo que ya comentabas, pues, de que te hagan la solicitud. Tú lo hiciste a través de Twitter, ¿me permitirías hacer el comentario, por supuesto, de la cuenta que tú manejas para que la gente que lo necesite se pueda comunicar para la persona que nos están escuchando y lo puedan agregar a Twitter, la cuenta de Simones, arroba Simón Levi MX, ahí lo puede ver. Y también ahí le explicabas a la gente, pues, esta mecánica, ¿no?, para que lo puedan utilizar siempre y cuando realmente sea necesario. Muchísimas, muchísimas gracias, y a la orden lo que se necesite. Es momento de que todos los mexicanos estemos unidos, es momento de separar cualquier diferencia. Y, bueno, siempre los mexicanos salimos adelante y, pues, aquí va un pequeñito detalle, un pequeñito apoyo a quien quiera, los traslados, 500 traslados y 500 desayunos, 500 comidas y 500 cenas para quien lo necesite. Muchas gracias, Simón Levi, por tomarnos la llamada, pero sobre todo por este tipo de acciones. Algunas personas, pues, se burlaron en redes sociales. No hay que hacerles mucho caso, hay que sumarnos a este tipo de iniciativas. Gracias a ustedes por la oportunidad de difundirlo y estamos a la orden. Gracias por todo. Gracias, Simón, muy buenas noches. Pues, ahí lo tiene, iniciativas ciudadanas que surgen a raíz, precisamente, de lo que está viviendo nuestro país. Nos vamos a la pausa, hasta no se vaya. Regresamos. ¿Cómo están viviendo la contingencia a los adultos mayores? Al volverle a decirnos. Muy buenas noches, estimado auditorio de Capital 21. Hoy les hablaré de las funciones del juez penal en el Poder Judicial de la Ciudad de México. La tarea principal de un juez se centra en la correcta aplicación de la ley y materialización de la justicia, si esa justicia, como aspiración legítima de la sociedad a la cual debemos servir, nos debemos los juzgadores. Por eso, la labor jurisdiccional es una alta encomienda que no solo implica ser grandes conocedores de la norma, sino también tener gran calidad humana al juzgar a un semejante. Los jueces deben de funcionar de manera independiente, objetiva y, sobre todo, como intermediarios justos y neutrales. Como principios que regulan la función judicial se tiene la expeditez, imparcialidad, legalidad, honradez, independencia, la eficiencia y eficacia, el juez dirige el proceso penal aplicando todos los principios del proceso y del derecho. Las etapas del proceso están estructuradas para obtener una verdad histórica. El juez, en la etapa instructiva del juicio, procura la obtención de datos, escucha los datos, alegatos del Ministerio Público y de la Defensa y los testimonios de los testigos, decide si la evidencia presentada es admisible o no, disipa las dudas sobre los pormenores del caso y participa en las diligencias a fin de dilucidar las contradicciones de las partes. Asimismo, hace saber los derechos y deberes a las partes, revisa los escritos, argumentos y evidencias presentadas por el Ministerio Público y la Defensa, realiza resoluciones de los asuntos puestos a consideración y ejecuta la sentencia de quienes sean condenados en casos penales. El juez penal determina la reparación del daño, ordena de manera inmediata la práctica de la notificación a los agentes del Ministerio Público adscritos al momento en que se dicten y previo a su ejecución de los autos de libertad por falta de elementos para procesar y las sentencias absolutorias. Lo anterior en irrestricto apego a los derechos humanos y al Estado de Derecho. Agradezco su atención. Muy buenas noches. Estamos de regreso en 21 Noticias y le informo que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todos los países seguir extremando las medidas contra el coronavirus. ¿Cómo? Hacer pruebas y aislar casos para mitigar la propagación, pues quienes se ven más afectados por el COVID-19 son las personas adultas mayores y las que cuentan con padecimientos médicos como lo son la hipertensión arterial, las enfermedades cardíacas o la diabetes. Y aunque, mire, la recomendación es evitar lugares concurridos, pues hay quienes se ven en la necesidad de salir a generar ingresos, como los empacadores de los autoservicios. Vean de qué le estoy hablando. Pese a que no existe un patrón exacto que permita conocer el número de adultos mayores que trabajan como empacadores en los centros comerciales de la Ciudad de México, son cientos los que se dedican a esta actividad. María es una de ellas. Yo vine a hacer esta tienda, porque antes era otra empresa, entonces insistí mucho y aquí me tiene, ya son, van a ser 10 años aquí. Por si alguna vez lo ha dudado, ellos no reciben un peso de la empresa que les permite trabajar en sus tiendas, tampoco por parte de Lina Pam, aunque éste les brinde las facilidades para laborar y ganarse la vida dignamente. No, yo antes me subía corriendo siete pisos. Ahora apenas puedo subir las escaleras del metro. Pero estoy contenta aquí. No quiero dejar esta tienda. La contingencia por el coronavirus, nos cuenta, sí ha afectado la labor de sus colegas y la de ella misma, pues dice la clientela y las propinas han bajado. Sin embargo, de vez en cuando la amabilidad de los clientes se hace notar. Clientes que me regalan que bolsas, porque van de viaje, y se acuerdan de mí, el código de la mercancía, si está aquí un aceite, va el empacador y le dice al vigilante, un cliente me regaló este aceite, pero quiere su ticket. Entonces ya le talla el código y ese ya queda controlado, pero el cliente se está llevando su ticket. Como un esfuerzo colectivo y en apoyo a las más vulnerables ante esta contingencia, se recomienda a través de redes sociales comprar un jabón de manos, una bolsa de frijol o arroz, pagarla aparte y entregarla con el ticket a la persona de la tercera edad que nos empaque las cosas. El periodista deportivo Javier Alarcón hizo viral esta iniciativa a través del hashtag HagamosLosFuertes. Les invito a que no hagan compras de pánico, no acopien demasiado, cumplen dos de cada cosa para la gente de la tercera edad. Ayúdenme con esto, ¿qué les parece la idea? Libé Rodríguez y Víctor Diego, 21 Noticias. Ahí lo tiene otra iniciativa a la que por supuesto también nos podemos sumar y justo para conversar sobre la situación de los adultos mayores frente al coronavirus y analizar cómo ayudar a este sector de la población frente a esta pues precisamente situación que están viviendo. Saludamos vía telefónica a Concha León Portilla, especialista en adultos mayores. Concha, muy buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias, muy contentos de platicar con usted por este tema tan importante para todos nuestros adultos mayores. Ya veíamos aquí una iniciativa, pero sin duda tenemos todavía mucho por hacer para ellos, para favorecerlos, para ayudarlos ante esta emergencia. Me dio muchísimo gusto escuchar esta iniciativa, la verdad, porque me han preguntado y de veras como que hay que rompernos la cabeza para ayudar a todas las personas que están empacando y están en peligro con este trabajo en este momento. Concha, sin duda alguna esta iniciativa, pero se deben sumar otras más. La situación de personas mayores en nuestra ciudad, en la Ciudad de México, pues de por sí es complicada ante una situación sanitaria como la que estamos viviendo, se complica aún más un llamado a los vecinos, a los familiares de personas adultas. ¿Cuál sería este llamado? ¿Cómo podemos sumarnos toda la sociedad? Yo lo que creo es que tenemos que crear conciencia para que las personas mayores que puedan se queden en sus casas y que las personas que los van a visitar, si son sus hijos, si son sus nietos, quien sea, hasta donde se pueda también eviten esas visitas. Y si viven en las mismas casas, que cumplan todas las reglas de ser y tiene con muchísimo cuidado. Por supuesto. Perdón. Sí, 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 te escucho. Me parece muy importante considerar que no están en un aislamiento físico, bueno, en ese sí están, perdón, en el físico, pero no en el emocional. Hay que estar cerca de todas las personas que están confinadas y de las que están muy solas y buscar formas de acercarlos a ellos con todo lo que es llamadas, estar muy presentes, muy, muy presentes. Justo esa parte es muy importante ante la situación que estamos viviendo. El próximo lunes inicia la jornada ya nacional de sana distancia, donde prácticamente tendrían que estar disminuyendo incluso las visitas con los familiares y es ahí donde tendríamos que echar mano de la tecnología o de todas aquellas herramientas que nos permitan, digamos, apapacharlos, no dejarlos solos y que esto también les haga sentirse pues un poquito más seguros incluso con las medidas que ya han dado a conocer las autoridades de salud, ¿no? Definitivamente. Mira, yo estoy confinada, tengo 62 años y mis hijos no pueden venir a verme porque están manteniendo esa distancia precisamente. Entonces, la ventaja de tener un teléfono, de que tengas tres llamadas al día, de que ojalá pueda ser vía FaceTime, para que los hijos puedan checar cómo están los papás, para ver cómo se levantaron, cuál es su aspecto, preguntarles sus hábitos, ver cómo está la casa a través del teléfono, ¿no? O sea, tener un ojo extra para cuidarnos un poco más. Concha, y sobre este tema tan importante de una distancia, pero que sea física, que no sea emocional y a través de la tecnología de los teléfonos esto se nos permite. ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a las personas mayores a levantar el ánimo ante una situación de aislamiento, una situación en la que no pueden salir a la calle y una situación en la que no pueden ver pues a sus nietos, a sus hijos, a sus seres queridos? Yo sugiero pedirles a todos que escriban un diario y que escriban sus memorias. La verdad, a lo mejor suena muy simple, pero cuando uno escribe, sana muchas cosas. Hacerles sentir que son necesarios, pedirles consejos, preguntarles cómo hubiera actuado su generación ante una situación como esta. No hacernos cada vez más invisibles a través de lo que está sucediendo y estar muy pendientes a través de toda la tecnología de su situación. Por supuesto, y también yo creo que sería un momento incluso en el que las familias se podrían unir, sí, con la tecnología, pero compartir más allá de lo que de pronto por las jornadas laborales, las distancias, donde vivan, pues podrían recuperar ese tiempo en familia, esas charlas, o incluso todo aquello que los adultos mayores tienen que enseñarnos a las generaciones más jóvenes, ¿no? Las historias que se están a punto de perderse, ahorita pueden recuperarse. Y además es el valor de la experiencia. Yo creo que hay mucho que hacer ahí. Hoy, por ejemplo, yo que estoy sola, comí con la familia de mi hermana a través del celular con un FaceTime. Entonces, esto es lo que hay que tratar de propiciar y hacerlo lo más que se pueda. A ver cómo enseñamos a las personas. El chiste es que llegue la tecnología a todos los que no tienen acceso. Esa es la preocupación. Ese es el reto, sin duda alguna, Concha León Portilla. Pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, pero sobre todo por darnos a conocer estos útiles consejos, esta información tan importante. Y una frase que me gusta rapidísimo para cerrar. A ver. Si me cuido, te cuido. Si te cuidas, me cuidas. Nos cuidamos todos, ese es el sentido común. Pues, Concha León Portilla, cuídate mucho. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias. De regreso, un abrazo a una sana distancia. Y aunque prevenir y corroborar siempre es la opción ante la sospecha de alguna infección, en el caso del coronavirus, previo a la aplicación de la prueba, se recomienda agotar todas las posibilidades. Y muy importante, cerciorarse de que el paciente tenga los suficientes síntomas. ¿Cuáles son? Fiebre superior a 38 grados, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor en la garganta y, en algunos casos, diarrea. Las pruebas estas solo se aplicarán si, además de la sintomatología correspondiente, la persona cuenta con una receta médica que avale la necesidad de realizarse el análisis. Cabe destacar que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que dos laboratorios son los que cuentan con el reconocimiento del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos para aplicar precisamente la prueba de COVID-19. ¿Cuáles son? Son el ABC y el Ángeles de Interlomas. Además, desmintió que el laboratorio biomédico ubicado en Montes Urales de la Alcaldía Miguel Hidalgo cuente con certificación para ello y mucho menos que realice pruebas sin que la persona descienda de su vehículo. Mucho ojo aquí, se lo decía hace rato, circularon en redes sociales y en grupos de mensajes, pues información que decía que autoridades de salud habían prohibido a laboratorios privados realizar la prueba de diagnóstico de COVID-19. Totalmente falso, no caiga en esta información, que es muy contagiosa y que hace muchísimo daño. Y otra de las realidades que estamos viviendo y que no podemos negar es que pese a que hay muchos sectores de la población, pues no van a poder pausar sus actividades durante la contingencia. Estos hacen lo suyo para evitar la propagación del coronavirus, acatando, sí, las medidas necesarias de higiene. Uno de estos casos es el de los puestos de comida. En la Ciudad de México todos tratan de poner su granito de arena para evitar que el coronavirus COVID-19 llegue a sus hogares. Tal es el caso de los puestos de comida, quienes siguen al pie de la letra las recomendaciones de la Alcaldía. Nos pidieron que nos pusiéramos cubrebocas, nos pidieron que tuviéramos el gel antibacterial y también que tuviéramos limpio. El trapo normalmente lo estamos enjuagando con cloro para limpiar la barra. Tuviéramos los cubrebocas, que nos laváramos las manos con gel antes de despachar y después también. Y que el cambio lo agarráramos con una bolsa. ¿Se da cuenta ahorita? Pues aquí están este y está el otro allá. Son lo que más primero piden el gel y que estemos también cubiertos. Y si no, pues unos no comen si no hay gel. En la lucha porque los pocos clientes que quedan en las calles no dejen de consumir, tratan de tener limpio en cada momento. Las personas que no pueden quedarse en casa debido a que tienen que trabajar para sustentar los gastos de su familia, buscan la mejor opción para alimentarse. Protegerse más que nada, ¿no? Y también pues ir a prevenir. Porque yo te digo, yo vengo a la ciudad, pues soy del Estado de México. Entonces pues sí, andar buscando algo cómodo, algo que pues caiga la higiene, ¿no? De cuentas que debe de ver aquí. Pues sí, más que nada. Y pues ya venía yo con hambre, ya me eché los taquitos. Y ya, pues de vuelta a la casa. Los comerciantes señalan acatarán cada recomendación y reglamento para no perder el permiso que ofrece la alcaldía para vender en la calle. Con imágenes de Jesús Arias, Iraíz Morquecho, 21 Noticias. Otro tipo de comercio que se ha visto afectado ante la contingencia por el COVID-19, pues son las papelerías. Una de las medidas tomadas por autoridades de México ha sido la suspensión de clases en más de 250 mil escuelas de nivel básico, media y media superior. Mire usted. Ante la pandemia del coronavirus, las medidas de prevención del contagio han sido muchas. Una de estas es la de suspender clases. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que a partir del 20 de marzo se suspenderán las clases para evitar la aglomeración de personas y así el contagio en caso de haber algún caso o sospecha. Debido a la suspensión de clases, uno de los giros que se verán, o mejor dicho, ya se ven afectados, son las papelerías. Ahorita, a lo mejor, porque todavía hay empresas que no han cerrado o que están trabajando, entonces de repente crece una copia, a lo mejor una línea de captura, pero lo que mueve más, pues sí, son los niños. No sé cuánto tiempo vaya a durar esto, o sea, si son 10, 15 días, pues a lo mejor aguantamos, pero si se va más, va a estar muy pesado. Los dueños de estos negocios se muestran preocupados al no poder generar el ingreso suficiente para sustentar los gastos y no saben qué hacer. Mencionan que las ventas han bajado en un 40 o 50%. A la larga no sabemos qué va a suceder porque es lo que estábamos platicando ayer. No sabemos si en un futuro va a afectar mucho el hecho de no tener gente. No sabemos si vayamos a cerrar o no. Entonces, sí es preocupante todo esto. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México señaló en un comunicado que de seguir la situación de la suspensión de actividades en la capital, el 10% de los negocios familiares formalmente establecidos corren el riesgo de bajar definitivamente las cortinas. Con imágenes de Manuel Hernández, Mariana Sánchez, 21 Noticias. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vaya, es breve, regresamos con más información. El Congreso capitalino apoyará con recursos a la Secretaría de Salud para la Atención del Coronavirus. La salud pública en el México de hoy corre riesgo. Falta de atención médica, escasez de medicamentos, niños con cáncer sin tratamiento, cobro de servicios que antes eran gratuitos y filas de espera interminables. Con la salud de los mexicanos no se juega. En Acción Nacional proponemos atención médica gratuita, oportuna y de calidad. Somos gente de Acción por México. Van, unidos y fuertes para defender a México. Historia viva de México, una trayectoria ejemplar. Poner el patrimonio cultural nacional, material, inmaterial, construido, lo que quieras, ponerlo al servicio de la ciudadanía y de sus visitantes. El INA en voz de Rodolfo Candelas. Jueves y viernes, 10.30 horas, por Capital 21. Consumía chochos, erico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifiqué todos los huesos. La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él me tiró un balazo, yo le tiré uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones. Estornudar o toser es inevitable, pero si usas el estornudo de etiqueta, proteges a los demás del contagio de virus. Usa el ángulo interno del brazo para cubrirte. Nunca uses las manos. Lévate frecuentemente las manos con agua y jabón. Censo de población y vivienda dos mil veinte. Las preguntas son muy sencillas. En mi casa tenemos cuatro habitaciones. Censo de población y vivienda dos mil veinte. Ya estamos de regreso. El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad con 36 votos transferir 400 millones de pesos a la Secretaría de Salud Local para la Atención del COVID-19. De acuerdo con la iniciativa, este monto será destinado a 30 centros hospitalarios para la atención de los pacientes que se contagien de coronavirus. Cabe señalar que los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD no acudieron a la sesión de hoy como una medida preventiva y también sanitaria. Aunque la edición número 177 de la representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa no será como en años anteriores. Esto para cuidar la salud de los participantes y asistentes. Pues va a ser transmitida por el Sistema Público de Radiodifusión Federal y también de la Ciudad de México, Capital 21, esta señal para que los interesados sean parte de esta tradicional puesta en escena. De acuerdo con los organizadores, las representaciones principales se van a realizar a puerta cerrada en el atrio de la Catedral del Señor de la Cuevita con la presencia de 75 actores. Ya será después de la pandemia del COVID-19, anunciaron que se realizará un recorrido simbólico por los ocho barrios con el fin de dar gracias al Señor de la Cuevita por el fin de la propagación de este virus. La unidad de infraestructura y de esfuerzos de los medios públicos federales y de Capital 21 incluirá también a Cepropie. Es decir, va a ser una transmisión muy similar a la del 15 de septiembre. Una señal generada por Cepropie con equipo de conductores y productores de Capital 21, Canal 11, Canal 14, Canal 22 y que van a estar disponibles para las señales privadas. Y ahora es momento de irnos al primer tiempo de los deportes. Me propongo, me propongo, por cierto, para esa cobertura de Capital 21 que va a tener, ¿el qué será? ¿En abril es, perdón? En abril. En abril, en abril. Me propongo yo también. Si no, también puedo ser un actor si lo quieren, si ustedes lo prefieren. Pero bueno, vamos a arrancar con el primer tiempo deportivo. Una noticia triste que el día de ayer ya se sabía que iba a ocurrir. ¿Qué pasó? Ticketmaster dice, bueno, se cancela el evento que estaba pactado para el sábado y domingo 18 y 19 de abril. Por primera vez un partido de temporada regular en el Parque Pelota. Alfredo Harpelú, la casa de los Diablos Rojos del México, entre los Diamondbacks de Arizona y los padres de San Diego. Hoy en un comunicado de la Major League Baseball, en sus oficinas acá en México, establecen que debido al control de las autoridades sanitarias, tanto de nuestro país como de Estados Unidos, no se puede realizar este evento. Queda prácticamente cancelado. Las personas que quieran acudir por su reembolso no tendrán ningún problema. Esto también da a suponer que más adelante no se estaría reprogramando esta fecha porque hace unos días también la Major League Baseball en Estados Unidos maneja la fecha de inicio de la temporada regular. Podría ser en el mes de junio. Claro, si todo se soluciona, que ojalá se solucione pronto, pero sería hasta el mes de junio. De momento, ese partido que tenía ya pactado. Primero fue por el sismo, no se realizó porque el estadio no se entregó a tiempo. Por eso es que no hubo un partido de temporada regular y ahora, ante esta situación, se le vuelve a cancelar otro evento al Alfredo Harp Elú. Y bueno, hay una taekwondoín mexicana en Italia. ¿Qué es lo que hace esta señorita Paulina Armería? En la siguiente nota se lo platicamos. El taekwondoín en México es una de las disciplinas más competidas en la actualidad. Y eso lo sabe de sobra Paulina Armería, taekwondoín con doble nacionalidad. Ella es mexicana e italiana. Es así como optó por representar a la nación del viejo continente en su búsqueda por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La deportista emigró a Italia en octubre de 2019. En ese año, en conferencia de prensa en México, explicaba sus razones. La deportista relató que comenzó a practicar taekwondo desde los seis años de edad porque era una de las actividades que ofrecía su escuela. A partir de su primer contacto con esta disciplina, se enamoró de ella. Confesó antes que dejó México por una oportunidad académica y fue ahí donde analizó la posibilidad de representar a Italia con tal de dar un paso más rumbo a cumplir su sueño de participar en Juegos Olímpicos por primera vez. Aunque admitió que no fue nada fácil tomar la decisión, sin embargo, nunca imaginó que volvería a ser solicitada por los medios mexicanos pero para narrar la lucha que ahora vive en Italia contra el coronavirus. Paulina explicó que actualmente está durmiendo en tiempos de cuarentena en casa del gerente del equipo de Italia con su familia. Continúa entrenando en un balcón de la casa y sigue haciendo entrenamientos para no perder el ritmo. Comentó que aún no tiene una fecha tentativa de regreso a la actividad normal. Ante la pausa que está atravesando, aseguró que está aprovechando este periodo al máximo para perfeccionar todo lo que se pueda y terminar de recuperarse de una lesión de mano que sufrió recientemente. Con respecto a la posibilidad de enfrentar a una mexicana en el evento deportivo más grande del mundo, afirmó que le encantaría no solo por la nacionalidad, sino porque todas las clasificadas merecen estar ahí rumbo a la conquista de una medalla. Y al final reconoció que la sociedad italiana no respetó desde el inicio las medidas impuestas por el gobierno ante el brote del coronavirus en primera instancia, puesto que seguían asistiendo a lugares públicos con frecuencia que tuvieron que restringir sus horarios hasta que se optó por la cancelación de todo tipo de eventos. También esta chica ha dicho que le es difícil que le dan solo ciertos minutos para ir al súper o a la farmacia y rápido ir a comprar las cosas. De hecho, hay otra también mexicana que es Samantha Abricio. Ella juega en una liga de voleibol allá en Italia. Hay historias de dos mexicanas que se encuentran allá en Italia. Y bueno, ante este tema de los organizadores de los Juegos Olímpicos y que siguen tercos, siguen tercos, de que este evento no se cancele, esta nadadora alemana de 25 años hoy criticó duramente a los organizadores. Ella es Alexandra Benck, ya ha participado en dos Juegos Olímpicos. Dice, serían irrelevantes, sería estúpido que se realicen estos Juegos cuando, bueno, al día de hoy hay muchos problemas en el mundo sobre el tema del COVID-19. Esta chica que en particular ha roto récords allá en Alemania, me parece que es muy bueno que se sume y que sea la primera en criticar a los organizadores porque al final la materia prima son los deportistas. Si ellos empiezan a alzar la voz, pues bueno, también le van a empezar a temblar los calzones a los organizadores. Dice, ¿cómo me voy a prepararse ahorita? Están cerradas las albercas, no hay competencias, todo está cerrado. ¿Cómo me voy a calificar a Tokio? Hace poco el Comité Olímpico Internacional dijo que de los 11 mil atletas que se prevén para esta justa de verano, ya son cerca del 53% los que están calificados. El restante sería por invitación, pero también sería desbaratar un poco lo grande que son los Juegos Olímpicos, dando invitaciones a los deportistas. Se supone que como atleta te tienes que ganar tu lugar, no que te den la invitación. También dice que se prepara corriendo, pero que no es lo mismo meterse a la alberca porque busca ella romper su récord. Y el Gran Premio de Mónaco que ya decíamos en este inicio de espacio informativo se pierde, está pactado para el 24 de mayo. Mantienen el día de hoy en un informe que es insostenible que estos Juegos se pueda realizar, que esta carrera se pueda realizar. Ya se bajó primero el Gran Premio de Australia y ahora es este circuito callejero que además es muy entretenido porque es más difícil que se puedan realizar rebases como ahorita estamos viendo en la curva, es muchísimo más complicado que en un trazado más abierto como por ejemplo el del Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Hablando del Gran Premio que ahora será nombrado como el Gran Premio de la Ciudad de México, este digamos que no pierde aún su cajón de estacionamiento que es del 30 de octubre al 1 de noviembre. La siguiente fecha, si es que todo se soluciona, sería el 7 de junio en el Gran Premio de Azerbaiyán y después de los 7 eventos que ya se han cancelado solo 5 podrían ser reprogramados entre esos diferentes eventos pero al menos México no perdería su cajón de salida para el 1 de noviembre. Los que ya también se han perdido para mayo, el 3 que estaba pactado, el Gran Premio de Holanda, el 10 de mayo estaba también pactado el Gran Premio de España, esos también se han bajado y pues bueno, ojalá que esto se solucione pronto porque es triste ver que muchos eventos deportivos se están ya cancelando ya que voy a hablar de torneo de canicas o como dicen ya voy a dar el clima desnudo a ver si así pues llamo más la atención. Pero bueno, hasta acá el primer tiempo deportivo, paso ahora con mi compañera Feli Carnaya. Si vas a tener de que hablar, Toño, no te preocupes. Vamos a seguir con la información porque mire, con 271 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló el juicio político en contra del exsecretario federal Rosario Robles Berlanga, con lo que se le podrá acusar ante el Senado de la República por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018. De este modo, una vez que la acusación sea recibida en la Cámara Alta, ésta la turnará a la sección de enjuiciamiento que requerirá a los implicados a presentar por escrito sus alegatos. Vamos a la pausa, regresamos. Más adelante le diremos a dónde comunicarse si usted tiene síntomas de coronavirus. Están hechas las drogas sintéticas, veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, queso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. El cuidado de nuestro medio ambiente no se puede postergar más. Por eso nos fijamos la meta de estar presentes en más de 250 mil escuelas al crear Educaverde, Ecorreto. 2020, educar para reciclar. Únete. Ecosse.mx Ecosse. Aprende a refugiarte en ti. ¿Qué hago? Estoy sola. ¿Dónde está mi hija? Tengo miedo. A nadie le importo. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo más. ¿Cómo va a terminar esto? Basta. ¿Conoces esta situación? ¿Estás deprimida? ¿Nada tiene sentido? ¿Perdiste la esperanza? Enriquece tu día. El verdadero refugio está en ti. Aprende a refugiarte en ti. Censo de Población y Vivienda 2020. Las preguntas son muy sencillas. En mi casa tenemos cuatro habitaciones. Censo de Población y Vivienda 2020. Ya estamos de regreso con más información y le doy a conocer que la Organización Mundial de la Salud ha pedido a todas las personas no asumir que el coronavirus no las afectará y por el contrario prepararnos como si lo fuera. La forma más efectiva de hacerle frente a la enfermedad y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión. Es por ello que uno de los factores clave ante la emergencia es la sana distancia. Es decir, evitar en la medida de todo lo posible el contacto con otras personas. Ante esta batalla han surgido diversas iniciativas ciudadanas como Yo me quedo en casa y la solidaridad de medios de comunicación. Y muy importante aquí es señalar que a diferencia de lo ocurrido en Italia, en España o incluso en los Estados Unidos, México se adelantó en el escenario 1 algunas medidas del escenario 2 para así intentar disminuir el contagio entre personas. Vamos a ver. Este es un momento de unidad y así lo están entendiendo varios medios de comunicación en el mundo ante la pandemia del COVID-19. Este jueves, los principales diarios de Argentina mandaron un conmovedor mensaje de aliento al mundo al publicar todos la misma portada. Al virus lo frenamos todos, viralicemos la responsabilidad. Este mensaje fue publicado por los rotativos argentinos, que también utilizaron el hashtag Somos Responsables. Al movimiento en Argentina se unieron diarios oficialistas como Página 12 y medios tradicionalmente opuestos a los gobiernos peronistas, como Clarín y La Nación. También diarios especializados como Ámbito Financiero va en negocios El Deportivo Ole, que pertenece al Grupo Clarín y el Sensacionalista Crónica. Este mismo ejercicio de responsabilidad editorial lo hicieron los periódicos de España el pasado 15 de marzo. El país ibérico es en Europa el segundo más afectado por el COVID-19, luego de Italia con 17.325 contagiados y 803 muertos hasta el corte sanitario de esta mañana. El mensaje fue similar. Hashtag este virus lo paramos unidos. En España, diarios madrileños como El País, ABC y El Mundo hicieron eco del llamado de unión. En Barcelona, la vanguardia se sumó a la iniciativa. En el continente americano, en Puerto Rico, algunos periódicos amanecieron en sus páginas principales con el mismo mensaje. Hashtag este virus lo paramos unidos. Y en Quintana Roo, diarios locales como Novedades, La Verdad y De Peso lanzaron en sus portadas el mensaje El coronavirus no pasa, frente común entre todos. Le recuerdo muy importante que si usted presenta síntomas o malestares y desea saber si se trata de coronavirus, puede enviar un mensaje de texto con la palabra COVID-19 al 51515 o marcar al 55-56-58-1111, en donde las autoridades de salud le brindarán la información y atención necesaria, sobre todo para quienes se sientan en riesgo o vulnerables por haber viajado al extranjero. También puede hacerlo a través de la red, ingresando a la página test.covid19.cdmx.gov.mx para realizar el cuestionario de explotación médica. Haga uso de estas herramientas y sobre todo de las cuentas oficiales, como se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Vámonos ya al segundo tiempo a los deportes. Bienvenidos al segundo tiempo deportivo. Estoy surfeando en la red. A ver, pajarillo azul, ¿qué es lo que nos tienes el día de hoy? A ver, pajarillo azul, ¿habrá un tercer combate entre Canelo Álvarez y Triple G? Sí, bueno, se maneja que sería en los próximos días, este anuncio ya sería oficial, sería la pelea en el mes de septiembre. Ojalá que se pueda realizar en esta fecha, ya que los rivales después de que enfrentó a este kazajo, que fue un empate, después una victoria, bueno, Daniel Jacobs contra el ruso Kovalev, no han sido de envergadura. Recordar que tiene él además un contrato con la empresa deportiva Tazón por 11 peleas y 365 millones de dólares. A cambio le están pagando al Canelo, pues también le están exigiendo que sean, sobre todo, pujilistas con credibilidad y las chivas rayadas del Guadalajara en su cuento oficial de Twitter, cambiaron el título de chivas a Chivas a quedarte en casa. A nuestra oficina y a los medios de comunicación tras este anuncio de la suspensión de la Liga MX y la Liga Femenil, bueno, nos sumamos a este movimiento, que viene al menos por las chivas cuando fue el problema de la violencia, bueno, que sigue el problema de la violencia a las mujeres, también realizaron un partido con el equipo femenil, en donde, por cierto, a Miguel Ponce le tundieron con un caño espectacular. Y después seguimos en el pajarillo azul, explotaron las redes sociales contra la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, ya que se encuentran al día de hoy allá en Madeira, en Portugal, en cuarentena, pero resulta que la vieron salir, miren, y se alcanza a ver aquí que dice Sara, bueno, la captan saliendo de una tienda de ropa y pues la critican porque se supone que está en la cuarentena, pero pues bueno, se le antojaron unos zapatos, se le antojó comprarse ropa, pues ya ni modo, por la esposa y por Cristiano Ronaldo y para muchos que podría suponer esto, pues vivir en otra realidad, ya del día de hoy ya viaja la antorcha olímpica que sale de Grecia y llegará a la perfectura de Yokohama, después estará viajando a otras partes de Japón, pero bueno, los organizadores al menos pues siguen como si no ocurriera nada, muchos deportistas se están comenzando a quejar, como la nota que hace rato les comenté, pero también muchos de los organizadores de los comités nacionales también, pues bueno, que se quedan un poco incrédulos ante esta situación que no pasa nada en los Juegos Olímpicos, que siguen y seguirán según los organizadores y bueno, ya habíamos dicho del reto que me mandó mi compañera Feli Carnaya, digo, nada más es para ver cómo lo hace Messi, porque es los 10 toques, los 10 toques Challenge, permítanme, voy de rápido al baño de Capital 21, ya regresé, este es el reto, a ver si me sale eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahora sí, ahí va, ahí va Feli, a ver si no la río, ahí va, uno, dos, tres, cuatro, no, Fue otra oportunidad, fue otra oportunidad, uno, No, mejor ya no, creo que el fútbol no es lo tuyo, ¿No quieren intentarlo ustedes? Uno, dos, cinco, siete, ocho, híjole, yo entonces me cae el celular, no, qué tronco estoy, pero se nota que ya tiene rato que no juego fútbol, mejor vamos a hablar de una leyenda del fútbol mexicano, así que lo hacía bien, José Saturnino Cardoso, ¡Ole! Después manda el pase con Ciña, qué hermosa jugada, por cierto, un golazo que le meten a las Águilas de la América, José Saturnino Cardoso, 10 años que estuvo con Toluca, cuatro títulos que les dio, 249 goles, marcó, el día de hoy cumple 49 años, Saturnino Cardoso, que por cierto, hoy también la ciudad de Toluca cumple 498 años de existencia, pero este sí, le llevó, le dio medallas olímpicas a Paraguay, jugó en dos mundiales, ¡Ay! Y esto me agoté nada más de lo que hice, y no hice absolutamente nada, pero bueno, grande, José Saturnino Cardoso, y bueno, ahora pasamos con una sección que se llama el retrovisor, un partido muy importante que se dio en México en 1986, que fue entre el partido de Brasil contra Francia, estos fueron los cuartos de final, un partido en el cual primero iba ganando Brasil, después alcanza a empatar el gol de Michel Platini, que en ese mundial, por cierto, marcó dos, después se van a la tanda de penales, y ahí los franceses acabaron por despachar a los brasileños, cuatro goles por tres, acá la triste historia, y muchos recordarán que en ese mundial, México también llegó a avanzar, primero eliminó a Bulgaria dos por cero, avanzó en los cuartos de final, disputó ese partido en Monterrey, empató a cero contra Alemania, y después también en los penales, acabaron por despachar a México, cuatro goles por uno, pero este hubiera sido el rival que hubiera enfrentado México, de haber avanzado en los penales, se hubiera enfrentado contra la France, después ellos se midieron contra Bélgica, perdieron contra Alemania, contra Bélgica, se midieron por el tercer lugar, un mundial que para ellos fue muy decoroso, Brasil que quedó eliminado también en esa tanda, y pues bueno, hasta que hemos llegado al segundo tiempo deportivo, antes, antes, mandamos, esto es el Flash Deportivo. Los clubes de Ascenso MX están obligados a pagar una cuota mensual para crear un fondo de contingencias que asciende a 2 millones de pesos anuales y el cual podría ayudar a las finanzas actuales de los clubes en riesgo por la suspensión de la competencia debido a la contingencia provocada por el COVID-19. La FIFA realizará mesas de trabajo en las cuales se tocarán temas como la ventana de fichajes, vencimiento de contratos y los problemas de pagos que tendrán algunos equipos ante la falta de ingresos que tendrán durante las semanas que no podrán llevar a cabo sus eventos. Los clubes de fútbol brasileños se han unido a la lucha contra el coronavirus ofreciendo sus estadios y campos de entrenamiento a las autoridades Bahía, Atlético Paranaense y Sao Paulo se encuentran entre los clubes que hicieron la oferta el día de hoy. Estamos poniendo nuestros centros de capacitación a disposición del gobierno para recibir pacientes con COVID-19 durante el tiempo que lo necesiten. La MLS seguirá sin jugarse por lo menos ocho semanas más. A través de un comunicado se informó la decisión de alargar la suspensión por el tema del coronavirus, de acuerdo con el Consejo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de posponer durante las próximas ocho semanas los eventos en los que participen más de 50 personas. La Major League Soccer ha extendido el aplazamiento de sus partidos a lo largo de este periodo. Y bueno, Toño, muchísimas gracias por los deportes. Yo le informo que el país que más muertes tiene por coronavirus es Italia, superando con ello a China al registrar más de 3.300 muertes desde que inició este brote. Y esta situación pues ha hecho que la gente está aislada, se divierta de alguna manera y lo ve usted en pantalla. Y con esto nosotros nos vemos mañana. Sistema Público de Radiodifusión Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Estirpe de Pasión Aparicio en Contraplanos Una estirpe de alto abolengo se revela en Contraplanos. Mi historia con la cinematografía empieza desde muy pequeño. Y gracias a este acercamiento a través de un cineclub que mi padre dirigía, yo tuve la oportunidad de empezar a conocer directores, tendencias, géneros y fueron marcando mi formación definitivamente. Mi corazón estaba ahí, mi cultura cinematográfica había crecido muchísimo y bueno, pues inmediatamente no dudé en inscribirme al Centro de Capacitación Cinematográfica y tuve la fortuna de inmediatamente ingresar a esa institución. Y aquí estamos, muchos años después. Cuando yo estudié cine, las condiciones cinematográficas del país y de la industria cinematográfica eran muy distintas a lo que es ahora. Se producían, pues entre ocho y diez películas al año, la mayoría con financiamiento estatal. Hacia el rodaje de un futuro incierto. Y recuerdo que de nuestras primeras clases que nos dio el maestro Alfredo Joskovitz, nos dijo, nos recibió así, a todos los que ingresábamos a ese primer día de clases de mi generación, bienvenidos a la carrera del desempleo. Quienes quisiéramos permanecer en la cinematografía, teníamos que tener sumamente claro a qué nos íbamos a enfrentar. Yo empecé mi carrera asistiendo directores de cine. Yo fui asistente de varios directores, pero creo que el más significativo, el que más marcó mi carrera fue Arturo Ripstein. Este director y guionista, fundamental para el entendimiento del cine nacional, comenzó su carrera como asistente de dirección del multipremiado Luis Buñuel en El Ángel Exterminador. Aunque en 1965 logró debutar con su ópera prima, Tiempo de morir, es hasta los años 70's cuando consolida su carrera. Sentadito aquí. ¡Me eche, Manuela! Aquí. En medio de la pista. Ya. Su estética basada en el plano secuencia, además del uso de temas grises y depresivos, lo han catalogado como un director controvertido y significativo. Aunque durante los años 90, Ripstein figura con largometrajes importantes, la llegada de nuevos directores mexicanos hizo que la crítica volteara a sus propuestas. Entre sus reconocimientos, cuenta con 10 premios Ariel y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Esto lo consolida como el segundo cineasta en conseguir. Mi trabajo con Arturo me enseñó en distintos, en la publicidad, en la televisión, y en el cine me dio un acercamiento mucho más claro de cómo funcionaba profesionalmente cada uno de los ámbitos. Uno empieza a tener una cantidad de información sumamente vasta y de pronto se da cuenta que en ciertas ocasiones, por la característica de ciertos proyectos, te inclinas a una influencia o te riges por una referencia que tengas, creo que uno no puede dejar como cineasta de...